El programa number one en las mañanas, esto no es radio, 99.3 Con nosotros Marta Heredia, nuestra querida Baby Baby, Baby Mi Molly Pop Señores hablamos que íbamos a tener voces extraordinarias el día de hoy y así ha sido Literal Porque si se habla de voces femeninas señores Marta Heredia es una cosa impresionante fuera de ser Bienvenida Marta Y hablando de ese concurso Marta que Ariel menciona Esa canción de Beyoncé se hizo más popular gracias a ti Que fue la versión en español, oye Para muchos la canción, bueno, aquí es la canción de Marta Sí, ¿verdad? Hoy es la canción de Marta Es decir, quizá la de Beyoncé conocemos la versión en inglés Pero la versión en español para la gente La hicimos como canciones tuyas, como una canción tuya Sí, fue una canción muy profunda en verdad La hice mía en verdad Sí Me enamoré de la letra y todo La interpretación fue lo que ella lo vivía Tú vivías, tú te interpretabas de una forma que no es lo mismo cantar que interpretar Y tú tienes esa dualidad de que tú interpretas de una forma que la gente Se convence, se convence, la vive, lo disfruta y se le pega en la piel Te transmite Lo transmite Gracias, lo siento, realmente transmito lo que siento Cuando hago lo que me gusta Marta, porque no te hemos visto en más musicales en República Dominicana O sea, tú tienes como la cualidad perfecta para estar Exactamente Incluso cuando hicieron Dreamgirls, yo pensé verte ahí Te voy a decir una cosa, Molly Ya, Ricardo, vamos a hablar de verdad Vamos a hablar de verdad Yo pienso que, así mismo, este Como yo estoy en el mejor país del mundo que amo Yo no cambio mi país por nada ni por nadie Yo pienso que en el área del teatro musical Hay como una pared Y hay como una, ¿cómo se llama? Un grupito Un anillo Tú sabes que no me puedes preguntar La verdad Yo una vez voy a hablar la verdad Es verdad, es verdad Yo hablo la verdad Y quizás por eso mucha gente dice Esta muchacha, qué sé yo, es que malcria Mentira, yo no soy malcria nani Nunca lo he sido Yo soy un amor ¿Qué digo la verdad? Hay un anillo, hay una vaina Hay un bloqueo, hay una cosa Que quizás es la razón por la cual Muchas de las personas Que van constantemente al teatro Se mantienen viendo las mismas caras por años y años Yo pienso que aquí hay, aparte de mí Que te doy gracias por resaltar el talento Hay muchísimo talento, joven y nuevo Al que se le debe dar la oportunidad en el teatro musical Eso es un mundo demasiado precioso Completo Que le ofrece una oportunidad a un joven de formarse A nivel de canto, de actuación, de baile, dominio escénico Y pienso y exijo Que se le dé una oportunidad a los demás talentos Mira, ahora que tú dices, Marta, sobre el tema de la sinceridad Yo recuerdo cuando se hizo como Tú ganaste aquí Y luego se hizo algo en Costa Rica, creo que fue En Centroamérica Sí, yo hice en Santiago, Capital, Costa Rica y Argentina En la audición de Costa Rica Me recuerdo como hoy Que te preguntaban Cuando tú terminaste de interpretar Como, ¿y tú no te sientes diferente por lo que tú hiciste? Yo estaba brava Y tú dijiste, no, yo me siento normal Yo estaba brava Entonces, ayer, esta semana hablábamos de Kanye West Y algo que le decía Kanye West, su mamá Le decía, a veces te sientes arrogante Pero no es que eres arrogante Sino que simplemente tú eres sincera contigo misma Si soy buena, soy buena Si lo hice bien, lo hice bien Realmente yo era una muchachita en ese tiempo Tú sabes que hay una mezcla de emociones Inmadurez Mucha inmadurez Mucha gente encima de uno Y quizás en un momento yo actué mal Y hoy en día yo lo acepto Normal Yo estoy tan feliz, tan normal Que las cosas hay que aceptarlas Y decirlas como son Pero realmente yo nunca tuve malcriadeza Ni fui, vamos a decir, un buen dominicano indeseable Con la gente que me rodeaba Todo el que me conoce en persona Dice, no, pero tú no eres como la gente dice Entonces yo creo que Aparte de que yo tenía una inmadurez También tenemos nosotros La responsabilidad de conocer una persona Antes de emitir juicio En contra de ella Digo yo Y dividir también el hecho de la persona Y la figura O sea, yo voy a consumir tu talento No me interesa si tú eres tan simpática Arrogante o no Yo quiero consumir tu talento Tu voz Si, te apoyo ahí Pero yo pienso Que los talentos tenemos que tener un poquito de humildad Y un poquito de Para que las personas te sientan Y puedan familiarizarse contigo Pero como humano Cada quien tiene sus días No, cada quien tiene su día y su forma Pero los días no pueden hacer Que tú pagues tu vaina con otro Exacto Porque el tema es que a veces Lo que sucede detrás de cámara Sí, la gente no lo sabe Impacta No lo sabe Pero impacta a lo que sucede frente a las cámaras Sí, pero yo creo que uno tiene que bajarle un poco Y también Y manejar Bájale un dos Claro Porque uno tampoco sabe cómo se levantó el otro Uno no sabe lo que tiene La deuda que tiene La vaina que tiene Entonces vamos a ser empáticos Marta Y hablando de De errores Producto de la inmadurez Errores que quizá tuvieron una implicación social Muy alta Me va a hablar del carcelazo No, no Leo Claro Leo en tu brazo Leo en tu brazo derecho La libertad Eso mismo No tiene precio Y la pregunta es Porque No, no hay No hay que adelantarse Yo creo que yo sé Por donde viene Somos muy amables La pregunta es ¿Qué significa para ti? Lo estás leyendo Esa frase Que tiene Cualquiera la puede interpretar de una manera distinta Sí, como entienda Por una vivencia distinta No, no, y les invito a que la Que la interpreten como yo la interpreté Porque yo no quiero que nadie Que nadie pase por el problema Y por la situación que yo pasé Y mi familia La libertad no tiene precio Tanto física como emocional Pues Estar privado de libertad Es muy difícil No es que el mundo se te acabó Y que dejaste de ser una persona Y que tus cualidades se desaparecieron Porque tú cometiste un error Estamos equivocados Todos tenemos derecho a equivocar Incluso mucha gente se equivoca Y quizás por no ser figura El otro no se entera Y sigue su vida normal Pero realmente la libertad Tanto física como emocional No tiene precio Valórela Haga la cosa bien Sea sincero Camine bien No importa Si tú cometes un error Arréglalo Y dé un buen ejemplo Y todos tenemos los mismos derechos Claro que sí Tanto para resarcir el error Claro que sí Como hasta para cometerlos Yo no me siento orgullosa De haber cometido un error Pero me siento bastante orgullosa De la mujer que yo me he convertido Y te levantaste Claro que sí Dios me levantó Te felicitamos por eso Muchas gracias Marta ¿Sientes que quizás por a raíz de eso mismo No solamente los anillos que hay Eso quizás hace que en una sociedad como la nuestra Sí Que es bastante doble moral O sea hay ese bloqueo Y digas Ay no porque ella No creo Porque siempre ha existido como una cosita extraña Extraña Sí desde antes Porque realmente Ya cuando vamos a hablar El talento se impone Claro No importa lo que haya pasado Porque como tú mismo dijiste ahorita Lo que realmente la gente tiene que consumir Es el talento A la hora de una obra De un concierto Porque si hablamos de los artistas internacionales Que vienen aquí Por ejemplo Anuel tuvo recluido y todo eso Y le hacen una ovación Y una baila Y llena los estadios Por ejemplo A Gloria Trevi Que la admiro muchísimo También Se le entregó un reconocimiento Y le dijeron ejemplo Que lo veo totalmente bien Porque cada quien tiene su derecho Ahora Con lo del patio Vamos un poquito Un poquito más Porque somos de aquí Y si a mí me toca defender una gente en un lugar Yo voy a defender un dominicano Como debe de ser Como debe de ser Total Marta Actualmente Estás Grabando Qué tipo de temas Qué género Porque la verdad Es que te desempeñas bastante bien Déjame decirte Que la cantidad de visualizaciones Que tiene De tú a tú Con Mel y Mel Es una cosa impresionante Un escándalo Y cada vez que yo puedo Vuelvo y lo veo Y encontré a mi hija Viéndola Dí que Oh, oh, oh Y yo dije Oh, oh Pero qué es lo que pasa O sea Eso La gente tal vez no conocía Ese lado de ti Claro El que te conoce Bien sabe La capacidad Es que es tu lado original Sí La capacidad Que tú tienes Para la lírica Para rapear Yo realmente comencé En un dúo Con mi hermano En el 2003, 2004 Yo no vengo De Latin American Idol Yo vengo De coger muchísima lucha De tocar puertas De que me dijeran Que no en los canales De todo Y pues yo hacía rap Y hacía hip hop Y R&B Entonces hacía la mezcla De rapear Y cantar En los temas Y cuando fui a Latin American Idol Incluso ya yo tenía Un álbum listo Que me hizo Lenny Santos Músico y productor De aventura Pero en urbano Para ir shopping A la disquera Y vine para acá Y mami me metió En el concurso Yo no quería Entonces ahí Ya la vida me cambió Pero realmente Mi rumbo Era por lo urbano Aunque tuve Muchísimas rechazos Cuando intentaba Introducir lo urbano En conciertos aquí Después que salí de Latin En Latin traté De imponerme también Cuando se hizo lo urbano Rapié, canté, improvisé Aquí también Pero como que había Una tasa de rechazo alta En cuanto a la mujer Que hacía música urbana En ese tiempo Y te encasillaron Marta No quería No quería Incluso mis manejos En el momento Me decían que si yo Me estaba volviendo loca Que porque yo me estaba Rapando la cabeza allá atrás Que esos colores Que esas ropas Que quién es eso Y ahora lo veo de la mano Con todas esas mujeres Que andan cantando Pero me imagino Que tú has tenido A Mary J. Blige Esos son los ejemplos Que yo tengo Y la referencia Incluso Mary J. Blige Es mi artista favorita Sí, esa es mi referencia Directa Pero Cántate algo de la Mary De Mary Para que ellos sientan El key No more drama No more drama No crees En inglés Para que la gente oiga Tu bacanería en inglés Tú dices Sí, algo en inglés Demuestra ese poder ¿Qué canto? ¿De ella? Sí, puede ser De lo que tú quieras De quien tú quieras Sí ¿Y por qué en inglés? Ok No, no, de lo que tú quieras Ah, no, yo decía Puede ser en español A mí porque me encanta Escucharte en inglés Por eso Sí, vamos a cantar en inglés ¿Qué canto? Stone cold Stone cold You see me standing But I'm dying on the floor Stone cold Baby God knows I try to feel I'm happy for you Know that I am Even if I Can't understand I'll take the pain Give me the truth Yeah, 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 yeah ¡Bárbara! Mejor que Demi Lovato Ustedes entienden por qué ahora algunos como que quedamos en cierto shock los que no conocíamos tus orígenes cuando te vimos en eso que para nosotros fue como una transformación alguien que puede hacer eso con su voz hay gente que puede sentir que le estaría malgastando en otro tipo de género No, porque es que el arte es un medio de comunicación señores un artista no tiene que ser una cosa que usted la ve ahí como que no hace lo mismo que usted como que es una cosa diferente no, es una persona que se está comunicando y que Dios le dio el don de hacerlo a través de del arte rapeando pero no deje de interpretar ese tipo de canciones no, incluso mi álbum mi álbum legado sale en mayo y es basado en voz es voz es R&B tipo Adela en español es una vaga para romper eso es lo que nosotros necesitamos por favor lo necesitamos mucho una canción que ella canta de Rihanna que a mí me gusta mucho pero yo no se la voy a pedir para que después nos digan que yo estoy aquí que pide mucho porque tiene que ir un concierto de Marta sí, sí, sí estén activos porque en mayo si Dios quiere sale Legado es un álbum que tiene 10 temas ¿quiénes estuvieron involucrados ahí en composición y arreglas? prácticamente casi todo es composición mía y todo pero una cosa yo soy cantautora desde los 13 años yo compongo trabajo me meto directamente en el estudio y me familiarizo con los productores escucho sus opiniones le digo ¿cómo tú me escucharías en esto? y llegamos a un acuerdo y me encanta lo que viene ¿y hay colaboraciones en ese álbum? hay colaboraciones y hay también algunas cosas que vienen por ahí con diferentes personas una de las colaboraciones mira Marta sí adelante tengo un grupo aquí que son famosos ellos los viernes que son los depres y están preguntando los depres una vez que ven acá y tiene novio ¿cómo está la vida amorosa? no estoy bien mi vida amorosa está bien yo estoy estable yo soy una persona que estoy feliz y le doy gracias a Dios por todo una mujer que está quemada por el sol que no que está de cacara sino que se le está descacarando por broncearse es porque la cosa está bien bueno estamos bien estamos bien estamos bien no no y una de las cosas de las razones por las que estamos bien últimamente lo que más se ha resaltado de ti ha sido tu cambio de apariencia exacto incluso hubo una foto que se reveló el día de tu cumpleaños que eso rompió las redes que tengo para decir que en vivo está espectacular igual espectacular gracias aparte de que tú tienes un rostro hermoso también no hay filtro pero de verdad Marta todo el mundo hablaba de eso cuando pasaste por esa transición tenías algún temor por el tema de la voz y asociado al peso eso no te dio temor tú sabes que yo soy arretaísima y bueno lo único que me ha afectado un poquito es que yo encuentro que estoy muy flaca todavía quiero coger un poquito más de libras pero mi salud se puso estable mis hormonas se estabilizaron claro y me siento bien me siento con más energía me cansaba mucho se me hinchaba mucho la mano los pies tenía problemas hormonales y todo y ya te ayudó obviamente el cambio y la receptividad del público porque tú sabes que parece un bol ¿cómo que se llama la muñequita mamá que tienen el cacote? la muñequita repollo no una muñequita ahí que hay ¿cuáles son esas? que tienen un cacón porque Marta ¿qué soy tú era de pantalón? yo soy nada no cuando tú era no 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 yo era 14 yo tenía un bumper ¿y te afectó la voz eso Marta? no 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 el peso no tiene que ver con la voz bueno hay unos cambios que a veces esa cirugía producen algunas personas yo soy una vaina extraña porque yo no soy bárbara y yo me siento ¿tú no tienes métodos de que voy a descansar? no 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 yo nunca ni siquiera he tomado clase de canto el diario nunca en mi vida tú ni has hecho ni siquiera talento natural talento puro Marta descubrimos otro talento en ti el master chef que estuvimos junto el master chef celebre señores la baby cocina me gusta me gusta me gusta cocina yo hago uno ¿cuál es tu especialidad? ay no yo hago todo yo hago unos sancochos fuertemente frecos ¿fuertemente qué? oye con toda la carne te voy a robar esa frase fuertemente freco baje fuertemente freco fuertemente freco para que tenga un ideita no esos sancochos son peligrosos y tú aprendiste a cocinar así Marta a los 13 años yo aprendí a cocinar wow aparte que cuando vivías en Estados Unidos ¿qué tipo de trabajos tal vez tuviste que hacer que que te hayan marcado que tú hayas dicho de que wow no yo he trabajado de todo yo he limpiado casa yo he cuidado niños yo he trabajado limpiando restaurantes he trabajado de mesera he trabajado haciendo cabello a domicilio de todo yo quemaba cabello y a domicilio me daban 15 así 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 que quedó perfecto antes de que se me dara el espejo ya estaba cerrando la puerta en el tren ya andaba en el tren y andaba en el espejo ya andaba en el tren ya Marta esto del arte conlleva muchísimas cosas porque tu imagen tú siempre desde que saliste te has preocupado mucho por tu imagen tu maquillaje tu cabello tu onda eso también es otro esfuerzo mayor o sea a veces te tienes que levantar muy temprano también si tienes la presentación en la grabación de los discos o los videos tú sabes algo que yo aprendí a administrar mi tiempo para no volverme loca el artista acostumbra mucho a amanecer metido en los estudios ya yo no le hago noche a nadie yo trabajo temprano y ya temprano también estoy descansada bueno pero que tu grabas de una también Marta de una vez contigo no hay que amanecer los productores son eso nada más diente cuando yo estoy ahí felicidad porque no coges lucha ahora Marta tú hablabas del álbum que viene ya estoy ansioso de que salga pero tú vas a continuar con la parte de colaboraciones con los urbanos con su dembow tengo unas colaboraciones muy lindas por ejemplo con lápiz consciente te vienen unas cosas muy chulas muy lindas tenemos alrededor de 7 temas ya grabados de los 2 si viene un EP bien bonito con lápiz pero eso es algo clásico tú sabes eso es una primicia algo clásico Marta y ese dúo que hiciste con Wasom Brazovano o sea nosotros mi negro bello eso fue mucho están pensando hacer otra colaboración me gustaría no hemos hablado de trabajo nuevamente siempre nos mantenemos en comunicación yo quiero mucho a Wasom me encanta Mahoma venga a la montaña Mahoma no 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 yo siempre hablo con él pero no hemos vuelto a hablar de música si tú supieras ok hay que hacer ese trabajito me encantaría salió excelente la primera colaboración muchísimas gracias fue muy profundo en verdad se levantó tempranito y me escribió aparte de lápiz otros urbanos más tipo calle Maddenbow bueno Maddenbow no porque ya que hice ese crossover de un pronto ahí para divertirme un poco o sientes que no funcionó o un público te atacó porque dijeron pero ella puede dar más que porque yo no soy de la altita que estoy aquí para ver si funciona ya yo sé lo que yo sé hacer yo hago esto porque lo amo porque me gusta o sea no es porque yo me esté muriendo porque si no toco una fiesta no voy a comer no gracias a Dios yo lo hago porque lo amo yo lo vivo y tú sabes que hoy en día hay mucha loquera y uno no se puede poner a inventar entonces ya yo lo que hice fue me divertí un poco en algo que ya yo hacía de años atrás pero que la gente no conocía de mí lo demostré si se puede hacer es muy fácil para mí gracias recogí voy a lo que voy a mi álbum legado a lo que no todo el mundo puede hacer lo que estamos diciendo es que reconocerse ser sincero consigo mismo eso no es para yo estar tranquila para yo estar tranquila y contenta pero claro pero por supuesto por Dios Marta hemos tenido la oportunidad de verte abrirle artistas como Yuri Ricardo Montaner me parece Rake sin bandera sola un vestido un perseguidor y un micrófono y un micrófono o sea ahí no había eso es lo que se necesita con su voz ahí no había luce ahí no había nada ahí estaba solo tú y lo llenaste por completo se va a seguir dando esto estoy en la lucha honey porque si es por mí yo lo sigo haciendo te estoy explicando lo que está sucediendo con la recepción del público juvenil porque yo sé que tengo un público de 25 en adelante que eso es gracias a Dios seguro yo he hecho algunos hard rock que está teniendo dificultad para que se me apoye mi música en la emisora porque tampoco me suenan se me llena se me llena se me quedan gente afuera bendito sea el nombre de Dios y yo pretendo ir haciendo música hacer mi álbum y hacer mis conciertos de vez en cuando esas cosas me gustan me llenan me hacen feliz una producción de calidad una cosa bien hecha y es un público que no muere en verdad y son los públicos que gastan que no de que una celda es 20 horas pero tienes un reto con el público joven fue lo que tengo un reto con el público joven porque realmente el público joven está consumiendo su ruleo y su vaina y no lo veo mal porque todo el mundo tiene aderezo a comer y todo tiene su época y a mí me encanta mi teteo y hay momentos para malgarse también y todo tiene su momento entonces ahora ellos están en su apogeo hay que apoyarlo también porque cada quien tiene su momento pero tú hablabas de que no te sonaban en la radio y también debemos apoyar para que se pueda difundir la música de calidad y que no solamente sea dembow por ejemplo hay que difundir apoyarlo bueno mi amor yo te voy a decir la verdad como siempre la digo esto está jodón fuertemente frico porque lanza una vez un álbum y se pone número uno y la suena sin pagar una payola sí pero que tú sabes que hay muchísimas cosas detrás de todo eso entonces yo realmente me enfoco en hacer mi trabajo hay una mano negra detrás yo no sé si es negra azul, blanca pero hay una pero yo me enfoco en hacer mi trabajo en mantenerme tranquilita en mi lado que lo que se diga de mí sean cosas positivas reales porque la negativa siempre se van a decir aunque sea mentira y también está bacano porque está emocionando de todo un que hablen aunque se hable aunque se hable pero nada yo soy un milaguito yo sé lo que estoy haciendo estoy pendiente a mi familia mi carrera mi universidad mi música tranquila yo estoy bien Marta nosotros vamos a estar bien pendientes que en mayo sale legado vamos a estar pendientes de eso tiene que ir a cabina acá con banda ¿cómo? la cabina es otro con banda prepárenme todo con muchas velas y todo la cabina nosotros con banda tequila todo hay tequila con todo con todo ay Molly cántame una canción vamos a cantarte un pedacito de una canción del álbum legado que se llama Un Sueño sigo aquí esperando ese día en que el cielo abra sus puertas y un milagro pase en mi vida fue un sueño el que tú volvieras y que me quisieras y te arrepintieras de el daño que me hiciste cuando te me fuiste de todas las mentiras que tú me dijiste el día que peleamos que me prometiste que nada iba a separarnos y me mentiste por ahí va legado me mentiste Ariel me mentiste fuertemente fresca tu mentira mentiroso yo creo que el próximo álbum tiene que hacer así fuertemente fresca ahorita me lo quitan por una publicidad de una bella sé que me sigo y no lo grabe para que sepan bueno muchísimas gracias baby gracias 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 pueden seguirla así mismo en las redes arroba marta heredia heredia con h gracias molly es que no sepa la diferencia que no la siga alta con h también exacto 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 falta con h también no gracias mi gente bendiciones para todos de verdad la pasé muy bien irá para adelante fuertemente fresca la vez muchísimas gracias y fuertemente fresco está el bingo de ccn con un millón diario para cada uno de sus participantes los cartones no se vencen y el último sorteo son con dos millones el happy ending sí nos vemos el lunes tolentino cuando el reúl marque la 7 vamos más de esto no es radio amar tereza ay mar es dato lo que no antes ni en hin es la n e el e es may as